El Mini Super Guma es el primer negocio beneficiado con el cambio de enfriadores de bajo consumo que además son amigables con el medio ambiente, como parte del proyecto que integra el gobierno federal a las pequeñas y medianas empresas a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Doña Aurelia Gutiérrez Martínez y Rubén González son propietarios de este mini super. Ahora ahorrarán más del 20% de energía en el consumo de sus aparatos con la implementación de este programa. Este día, personal del Centro de Canje de Equipos Domésticos entregaron una nevera que fue canjeada por un producto antiguo que les generaba gastos de hasta 15 mil pesos. Los pequeños empresarios se dijeron contentos de haber sido elegidos como la primera tienda en implementar este proyecto, pues de esta manera se garantiza la disminución de sus tarifas. Comentaron que se enteraron del programa por medio de uno de sus vecinos y quedaron contentos con la idea. Ahora invitan a los demás pequeños empresarios para que sigan su ejemplo, cuiden el ambiente y además disminuyan sus gastos. Estamos muy contentos de ser los primeros y pues que nos hayan elegido. ¿Eso es todo por el ahorro? Sí, pues eso esperamos que de verdad se vea el ahorro. ¿Cuánto están pagando normalmente? Pues de 11 a 12 mil pesos. ¿De cuánto les dijeron que puede ser su ahorro? Pues la verdad no sé. Pues yo creo que de unos 10, 20 por ciento, más o menos. ¿Sí tienen confianza? Eso espero que así sea, ¿verdad? Porque la verdad que estamos pagando mucha energía. ¿Les recomendarían a otras personas? Claro que sí, que se animen porque sí, está muy caro el consumo, los kilowatts, están muy caros. Entonces claro que si eligen esta opción sería benéfico para ellos también, ¿verdad? Y ahora lo que esperamos también nosotros. Cámara y edición, Víctor Andrade. Para el dictamen online, Olivia Hernández Ortiz. Cámara y edición, Víctor Andrade. Cámara y edición, Víctor Andrade. Cámara y edición, Víctor Andrade. Cámara y edición, Víctor Andrade.